Ok amigos, aquí estamos una vez más con el Catrachapín, señores. Hoy domingo vamos a ver si la suerte nos acompaña. Ayer perdí en este ticket, perdí en el número uno. En el número uno perdí, señores. Hoy vamos a ver si ganamos algo. Ahí está, perdí en el número uno. Bueno, vamos a ver si a hoy la suerte nos acompaña. 54 17 14 Este es el número dos. 12 22 34 06 13 39 14 41 41 42 42 42 43 45 47 44 48 49 49 47 50 50 45 40 50 50 58 Ya gané ya Aquí está 58 Vamos, vamos a buscarle más 7 33 41 41 ok tenemos gané o sea me salió el número 58 vamos a darle un poquito de zoom aquí a esta vaina a ver como lo va ahí está vamos a ver número 58 Big Zero son pequeños aquí puro 50 sale ya en este ticket este ticket se arruinó puro 50, 50 y 50 ok amigos esto ha sido todo voy a ir a comprar otros tickets a ver cual compro para seguir este video hasta luego ok aquí estamos otra vez me compré el número 9 de 50 dólares también dos cantidades iguales se ganan acá arriba ya saben como es el juego 500 que bueno sería no 75 150 no 100 si no 200 excelente no 150 ok vamos a ver si encontramos algo bueno aquí en el número 9 vamos a hacerle un poquito de zoom permítame un momento ahí estamos número 52 nada 13 y 50 tengo una pipa de calor que bárbara aquí en Texas mano demasiado calor apenas son las 10 de la mañana no se aguanta la calor ya nos estamos derritiendo compadre ¡Suscríbete! 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 Todos los números casi son One off El 58 siempre me ha salido Pero hoy no me salió Cuando me sale el 58 Acá arriba Siempre gano Ok Último Último Hilera 30 06 Tengo arriba 57 32 44 Ok Ticket perdedor Vamos por el Número 10 A ver si nadie lo ha comprado Porque estos indios Son un poco transa Ya tú sabes Cómo está esto Ok Ticket número 10 Dos cantidades iguales Se ganan 200 Nada 150 Nada 250 500 Nada 500 10 10 10 Naranjas y limones Ok Hoy sí Vamos a ver Si le damos Le damos un poquito más de zoom Ahí estamos Ok Ok 17 Y 39 39 34 27 13 ¿Qué es eso? 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 Vamos a ver 27 54 32 Tengo 31 52 No tengo 50 47 8 Solo números de 20 Tengo y un 48 57 Ni lo busco 18 7 6 Oh my gosh Que calor Más infernal hermano 28 1 59 46 58 39 Siempre que le salga el 58 acá arriba Siempre van a ganar Ese número siempre sale 35 44 29 41 11 Tengo el 12 y el 13 4 Perdón 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 No estaba poniendo Atención aquí Ok 34 Tengo el 33 03 55 38 40 50 50 37 9 Ok Vamos a quitarle el zoom Porque no se ve la última hilera Ahí estamos Hay tacos 23 Oh my gosh Tengo 24 25 22 Y 21 60 16 51 15 Otro ticket perdedor Wow Que paliza señores Voy por el número 12 Ok Ticket número 12 Ya me chupo la bruja Con este ticket Ticket mano Ticket número 12 Dos cantidades iguales Se ganan 100 Vamos 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 Nada Nunca se ganan Los bonos Yo no sé para qué los ponen Si no van a poner premios Si no van a poner premios Para qué los ponen No Yo no quiero 75 No Yo no quiero 75 150 Está bien Vamos a ver Naranjas y limones Ok Hoy sí papá Vamos Salíme el 58 Arriba 57 59 Me salió 58 No Ok 24 Vamos X 21 Ya gané Eso es buena noticia Porque pues gané Arriba Es buena noticia Porque gané arriba Y pues Puede ser que vengan Más premios 36 23 1 13 51 52 51 52 Siempre lo ponen así Esto Babas 31 30 Come on 31 30 51 52 Pero cuando uno tiene un número que sigue del otro 8 Que lo ponen 8 Que lo ponen 34 54 Vamos Vamos Dame otro Para que no sean los típicos 75 9 Ah aquí tengo el 8 Tal vez Vamos a ver Dame el 8 Me dio el 8 Me dio el 8 Pero acompañado Dio un 3 12 22 El 21 Otra vez 8 18 19 19 27 27 4 Vamos 40 49 Otro numerito 43 16 Otro numerito Pues 48 48 Siempre trae premio grande Ahí está Pero no me salió 47 48 47 Ok Tengo 46 Viene el 46 Vamos a ver 58 Va que les dije Cuando sale Wow Vamos 59 7 Viene el 8 Aquí viene el 8 Hoy sí Hoy sí papá Nada 60 Tengo el 06 45 Y 35 Ok Un matching number Nada más Señores Ojalá que no vaya a ser Ese típico 75 Porque llevo 4 tiquetes Y voy a salir Perdiendo mucho Si me salen 75 Vamos a ver A verla vamos Número 21 Vamos a ver Cuánto me das Big zeros Por favor No Oh sí No No 75 dólares Señores Me ching Ya tú sabes Bueno Ni tan bueno Wow Perdí 125 dólares Ok amigo Hasta otro video más Con el Catrachapín Dios los bendiga Cuídense Feliz domingo Bye Bye кораб Por favor No No Sí No Gracias.